No pude detenerte Con mi llanto Tú ya querías marcharte De mi lado Si algún día preguntaras Mi destino Quisiera que supieras Que no te olvido Y aquí estoy Secándome estas lágrimas por ti Y lo que más deseo Que estés aquí Me muero por tenerte junto a mí Y aquí estoy Matándome las ganas De tu amor Mirando aquella foto De los dos Me da por escuchar nuestra canción Y aquí estoy Esperado tanto por ti A pesar de tu olvido Y a pesar de tu abandono Hoy te pido Hoy te ruego Que regreses Porque Me ha dolido tu olvido Y tu abandono Y aunque mucho he sufrido Te perdono Hoy quisiera saber De tu vida Si es que tú eres feliz Vida mía Vida mía De las ganas De tu amor Si quieres regresar Queriendo estoy Ven a cerrar la historia De los dos Chiquitito Chiquitito Eso es para ti Aquí estoy Sí Hey, hey, hey